Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Ustedes ya han construido parte de la suya. En este momento surgen inevitables los recuerdos individuales y colectivos que evocan sus vivencias en estas aulas y en estos patios. Ha llegado el momento en este acto cúlmine de hacer entrega formal del documento que los reconoce como licenciados de enseñanza media y como símbolo de haber conquistado un tramo más en la carrera de la vida. El año 2016, nuestro instituto comenzó a impartir la especialidad de conectividad y redes al tiempo que Administración adquirió la mención recursos humanos y mención logística. Hoy son la primera generación en egresar de esas especialidades y ahora recibirán sus licencias. Además, conectividad y redes recibirá un certificado de analítica web de la Escuela de Organización Industrial. Brindemos un fuerte aplauso a... Cuarto medio E, Especialidad, Conectividad y Redes Profesor jefe, señor Roberto Maturana Arias Cuarto medio E, Especialidad, Conectividad y Redes Su profesor jefe, señor Carlos Gaete Vilches Cuarto medio A, Especialidad, Administración, Mención Logística Profesor jefe, señor Luis Cadiz Fuenzalida Cuarto año E, Brian Andrés Andrade Jara Cuarto año E, Camila Paz Abarca Álvarez Cuarto año A, El Izú del Carmen Aliaga Galaz Cuarto año E, Camila Paz Abarca Álvarez Ingrid Isabel Arias Cerda Cuarto año E, Reinaldo Andrés Ahumada Muñoz Cuarto año A, Javiera Nicole Chávez Canales Cuarto año E, Carlos Alexis Bustos Meya Cuarto año F, Alexis Matías Bastida Lizana Cuarto año A, Paulo Adolfo Cordero Fuentes Cuarto año E, Camila Paz Abarca Álvarez Cuarto año E, Camila Paz Abarca Álvarez Cuarto año E, Carlos Ignacio Cabrera Rosel Cuarto año F, Daniela Celeste Becerra González Cuarto año A, Rodrigo Sebastián Correa Jorquera Cuarto año E, Vicente Jeremías Cuarto año F, Manuel Fernando Castro Muñoz Cuarto año A, Emilia Fernanda Fredes Berríos Cuarto año E, Rodrigo Javier Gaete Cáceres Cuarto año F, Pía Francisca Contreras Ollarse Cuarto año A, Matías Fernando González Aguilera Cuarto año E, Vicente Jeremías Felipe Eduardo González Céspedes Cuarto año A, Valentina Andrea González Álvarez Cuarto año E, Jessica Andrea Lira Molina Cuarto año F, Bárbara Scarlett Estrada Burgos Cuarto año A, Deceray Estefanía Lisset González Arenas Cuarto año E, Vicente Jeremías Cuarto año E, Álvaro Ignacio Mardones Cañete. Cuarto año F, Suimei Alexandra Flores Fica. Cuarto año A, Katia Andrea Herrera Muñoz. Cuarto año E, Joaquín Alberto Mella Verdugo. Cuarto año F, Cristian Nicolás de Jesús Fuentes Orellana. Cuarto año A, Jessica Fernanda Jerez Alvear. Cuarto año E, Marcelo Esteban Pavés Cáceres. Cuarto año F, María Paz Fuentes Ugalde. Cuarto año A, Débora Ignacia Jiménez Donoso. Cuarto año E, Denise Scarlett Pino Vergara. Cuarto año F, Macarena Claudia Fuensalida González. Cuarto año A, Matías Antonio Liberona Parrañez. Cuarto año E, Denise Scarlett. Cuarto año E, Stacy Scarlett. Cuarto año E, Dulca Navidad. Dante Lazzofín. Tenta Si, entendemos la conount en el futuro. Cuarto año E, Cristóbal Antonio Rojas Saavedra. Cuarto año F, Nicolette Valentina Iglesias Jara. Cuarto año A, Carla Lisbeth Muriel López Peña. Cuarto año E, Luis Enrique Román Arevalo. Cuarto año F, Rodrigo Andrés López Ponce. Cuarto año A, Mauricio Ignacio Martínez Piña. Cuarto año E. Constanza Macarena Román Díaz. Cuarto año F, Dayana Estefanía Loyola Montenegro. Cuarto año A, Pamela Estefanía Nicolich Gatica. Cuarto año E, José Manuel Valdivia Díaz. Cuarto año F, Juan Pablo Ignacio Mesa Vidal. Cuarto año A, Tamara Angélica Hoyarse Cancino. Cuarto año E, Dalía Esperanza Vergara Muñoz. Cuarto año F, Samuel Mauricio Moraga Maldonado. Cuarto año A, Camila del Pilar Rebolledo Carreño. Cuarto año A, Camila del Pilar Rebolledo Carreño. Cuarto año A, Protocola del Pilar Rebolledo Carreño. Cuarto año A, Parqueño Stanley Meso. Cuarto año A, Pancho. Cuarto año A, зв formal Parqueña Morag delivering transmityes temaciones el que budgetan teniendo en Laonnaz. Cuarto año E, José Matías Vergara Núñez. Cuarto año F, Juan Francisco Morales Galás. Cuarto año A, Valentina Andrea del Pilar Rebolledo Carreño. Cuarto año E, Pablo Andrés Vidal Rubio. Cuarto año F, Fernando Andrés Pérez Álvarez. Cuarto año A, María Joaquina Rebeco Reyes. Cuarto año A, María Joaquina Rebeco Reyes. Cuarto año F, Carolina del Carmen Quiñileo Yañez. Cuarto año A, Alison Paulina Romero Aránguiz. Cuarto año F, Benjamín Andrés Rebolledo Rebolledo. Cuarto año A, Bianca Anaís Valenzuela Serpa. Cuarto año A, María Joaquina Rebeco Reyes. Cuarto año A, María Joaquina Rebeco Reyes. Mónica Isabel Sánchez López. Cuarto año A, Nicolás Ignacio Yañez Rojas. Cuarto año A, María Joaquina Reyes. Cuarto año F, Carlos Roberto Vázquez Cacer. Cuarto año A, María Joaquina Reyes. 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 Cuarto año A, Gracias por ver el video